A esto se suma Máximo Kirchner con declaraciones altisonantes, Maxi Sardi. Sí, un Máximo Kirchner que apunta justamente contra el gobierno y marcaba algunos... Su gobierno. Sí, sí, obviamente. No, no, porque tengo que hacer la aclaración. Para él tuvo el de Alberto Fernández, eso siempre ha quedado claro, marcaba un punteo en el cual se generaba, hiciste algunas frases que apuntan contra eso. No hace falta acting, hace falta reconocer errores, decía, en función justamente del video de renunciamiento que dejaba Alberto Fernández. Porque era un video casi como de campaña, parecía, ¿no? Era un video de campaña. Es un video de campaña. Bueno, de la misma manera había anunciado justamente su madre en 2019 la candidatura, ¿no? Le gusta esa cosa de armado. Fue mucho mejor que en la pandemia estuviera Alberto Quemacri, el guiño finalmente, también Alberto Fernández, donde insistió también Máximo Kirchner en la necesidad de tener un plan para que después no haya sorpresas. Esto era justamente lo que decía el hijo de la vicepresidenta en este acto que el sábado... Yo tengo mucho para decir con respecto a esto. ¿Vamos a escuchar a Máximo? Bueno, escuché... A ver, veamos qué dice Máximo. Ahí está. Tener un programa... Vale, seguimos. Claro, para no tener dolores de cabeza, la frase justamente ahí de Máximo Kirchner, que también apunta a lo que vendrá, ¿no? Y en el hipotético caso de que sea Sergio Massa el candidato del Frente de Todos, lo cual genera también muchísimo ruido interno, porque es más de una línea, digo, cercana a Alberto, que es justamente a lo que profesaría el kirchnerismo en este sentido. Sí, acá hay un problema constitutivo del Frente de Todos y es que no tienen la menor idea de qué quieren hacer, para decirlo claramente. Si vos vas a hablar con Sergio Massa, te dice, te da un discurso que tiene que ver con el discurso que tenía Martín Guzmán en su momento, pero es un discurso que en algún punto, atención, entiendan lo que... Voy a tratar de expresarme de la mejor manera. En algún punto tiene que ver con lo que dicen Mauricio Macri y hasta Javier Milei. En algún punto, lo que dice Massa, orden fiscal, bueno, administrar un poco mejor el Estado, que ingrese más dólares, esto está en todos los manuales. Massa dice esto, cuando hablas con Cristina Kirchner, te dice, no importa emitir, no importa la inflación, lo dijo ella, no lo digo yo. Acá no nos manejamos con metas de inflación, sino con metas de crecimiento. Y cuando hablas con Máximo Kirchner, parece un militante del Partido Obrero, básicamente. Entonces, ¿cómo van a tener un programa si no se ponen de acuerdo entre tres gatos locos? Siguen peleando, ¿no?, por el acuerdo con el FMI, el cual obviamente... Ridícula. El cual obviamente Massa ha llevado adelante, no te digo a rajatabla, pero cumpliendo ciertos pasos, las revisiones, etcétera. Sí, claro que sí. Bueno, Massa cuando va a Estados Unidos, lo reciben bien. Massa se ha preocupado por mantener una relación con Estados Unidos. La misma relación que irrita a Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner, con lo cual, entre tantas diferencias, es imposible que surja un programa común. Maxi, tú reflexiones, tu conclusión sobre esto. No, esto mismo, digo, después Cristina dice que se junta con todos, pero, insisto, no tiene en sus planes ese tipo de recorte que haría falta para enderezar la economía. Claro, y quiero discutir con vos, Maxi, este problema que se le está presentando ahora al frente de todos, con la idea de ir a una PASO realmente competitiva. ¿Le puede efectivamente hacer daño, por ejemplo, Victoria Tolosa Paz a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? ¿Le puede hacer daño, eventualmente, Daniel Scioli a un Sergio Massa candidato presidencial? Bueno, obviamente puede restar algunos puntos justamente en las PASO. Tiene que ver más que nada con la pelea a ultranza que tiene justamente este señor, Máximo Kirchner, con Alberto Fernández, que dijo que no le iba a dar ningún lugar en las listas. Parece que la pelea tiene que ver con eso, ¿no? Con poder sostener una cuota de poder a partir de 2024. O sea, de alguna manera, Alberto Fernández está poniéndoles una piedra en el zapato, saliendo Tolosa Paz y poniéndolo a Scioli como un posible candidato. Serían sus candidatos. Scioli se coloca solo. Exactamente, Scioli se coloca solo. Scioli es sciolista, no es albertista, ¿no? Ah, no, no tiene un link ahí con Alberto, no. Lo que entiende Scioli, después lo vamos a desarrollar, tiene que ver con esto. Cuanto más separados se muestren los dos líderes del frente de todos, mejor es su chance. Sí, yo creo que es imposible lo de Scioli. Sí, Mariana, si puedo responderte a tu pregunta. Sí, sí, por favor. Creo que Victoria Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires puede tener cierto poder de daño con Axel Kicillof. Vamos.